Música Cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú mi bien Mi corazón lo tienes tú también Yo estoy soñando cuando tú me besas así Si te miro bien no me puedo contener Y te miro bien no me puedo contener Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor no me dejes siempre soñar Que tú vendrías a mí que es así Me siento tan feliz no estoy soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien no me puedo contener Yo estoy soñando cuando tú me besas así 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 Yo estoy soñando cuando tú me besas así